Que yo te quiero Que yo te quiero Eres la flor que me perfuma Eres de mar, cola y espuma Eres del cielo el horizonte Que le da luz a mi cualidad Que yo te quiero 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 Y eres la flor que me perfuma, eres de mar, vola y espuma Eres del cielo el horizonte que le da luz a mi cruel vida Y eres el cielo el horizonte que le da luz a mi cruel vida